El temporal de frío y nieve en Cataluña se cobra la primera víctima mortal. Una mujer de 40 años apareció morta ayer en su casa de Ultramort, en Gerona, por una intoxicación por el humo de un generador eléctrico. En la misma vivienda se encontraban dos ancianos familiares suyos que resultaron afectados. Pero hay más casos, más de un centenar de intoxicados por monóxido de carbono en varias comarcas gerundenses. Han acudido en las últimas horas a los servicios médicos. Entre estos hay tres casos graves que están ingresados en el hospital de Palamós. Todos ellos utilizaron generadores o braseros en mal estado para aglentar su casa en estos días de frío. Tres días después de la tormenta todavía hay 20.000 hogares sin luz en varias localidades de Gerona y la compañía eléctrica Endesa no sabe aún cuándo se restablecerá el suministro.